B. Suárez, Piedra del Guanaco La endomedicina es un campo de investigación muy prolífico, especialmente en Patagonia Sur. En Gobernador Gregores, la Escuela Agropecuaria ha sido pionera en la organización e implementación de los estudios sobre diversos productos medicinales de la región. Este trabajo de investigación permite desarrollar una primera aproximación al tema de la endomedicina, encontrando explicación científica a un remedio muy utilizado hasta hoy en estancias o puestos como medicina alternativa, la Piedra del Guanaco o Besoar. Los Besoares son compactaciones de diversas sustancias químicas, pelos, fibras, vegetales y cuerpos extraños, que se forman principalmente entre las divisiones del estómago de los guanacos, lama o anicor. La endomedicina popular de esta región patagónica utiliza los besoares pulverizados, ingeridos con agua o en infusión, como medicina que mejora las funciones digestivas, renales y en especial alexifármacos. El objetivo de este ensayo fue encontrar en el laboratorio escolar in vitro los fundamentos farmacológicos de los besoares. En el ensayo se utilizan muestras de besoares, provistas por el matadero local. Para ello se determina su densidad, color, colores y dureza. Uno de los besoares fue totalmente pulverizado en el mortero con pilón. El polvo obtenido se observa en microscopio óptico con un aumento de 1000 K. Posteriormente se buscó la composición química examinando la presencia de fósforo, potasio y nitrógeno, también el pH. Los resultados permitieron determinar que los besoares tienen una densidad de 1,6 mililitros cúbicos. Los colores son variados, pero siempre con las tonalidades pardo-grisáceas. Son de dureza media, pero para romperlos hay que utilizar un martillo pequeño. En microscopio se pueden apreciar un puntillado de la composición mineral, pero también pequeños restos vegetales. El pH es neutro y la presencia de potasio, nitrógeno y fósforo es medio. Se concluye en esta primera aproximación del tema que según estas determinaciones los besoares tienen dos mecanismos de acción. Según la composición química que poseen, por la presencia de fosfato, podrán actuar como quelantes de los tóxicos ingeridos, facilitando su eliminación del organismo. Pero también los minerales que poseen en conjunto estimular la secreción de ácidos gástricos y enzimas digestivas. Fue una producción de Área Audiovisual, Escuela Agropecuaria Provincial Nº 1, Gobernador Gregorio Santa Cruz, Patagonia, Argentina.